Ahorita, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Y pues si ustedes se vienen a este nuevo video Les voy a hacer lo que viene siendo de una nueva video Reacción express, ¿vale? Va a ser express ¿Por qué express? Básicamente no tengo muchísimo tiempo, o sea Hace tiempo que no vengo a grabar aquí con ustedes Hace muchísimo tiempo que no, estoy aquí sentado Aquí en esta silla Poniendo aquí el programa a grabar Y traerles un video para ustedes He estado haciendo directos en Twitch Twitch.tv diagonal Lobos Gameplay Así que sí, me hago directos todos los días De hecho, cuando vean esto arriba Lo más seguro es que ahorita está ahorita en directo Así que pásense Antes de comenzar con el video, muchísimas gracias a los miembros del canal Y a los suscriptores de Twitch Y evidentemente a los que apoyan el servidor de Discord Les estarán pareciendo el nombre aquí en pantalla Así que muchísimas gracias a todas estas personas Porque sin ustedes no podría haber Seguido, ¿no? Aquí en internet Como quien dice Ahora sí, vamos a comenzar con el video, ¿no? Que les tengo aquí preparado Básicamente, pues sí, como vieron en el título del video Es el final de Demon Bulma Así que nada, gente El final de Demon Bulma se estrenó hace 46 minutos Casi una hora, ¿vale? Así que yo nada más me levanté Porque me acordé que tenía que hacer esto Y aquí estoy, ¿no? Porque ayer me dormí súper tarde Por un directo de 5 horas Así que nada, gente Vamos a ponerlo en pantalla completa Está subtitulado ya al español Al parecer la traducción de YouTube Pero igual Cualquier cosa Yo se las voy a traducir aquí en edición Así que nada, gente Vamos a reaccionarlo en 3 3 2 1 Ya Esta es la visión de Dragon Bulma Y Demon Bulma saga Es recomendado Ok, o sea Básicamente te recomienda ver Dragon Bulma Y, pues evidentemente Demon Bulma Para saber Qué es lo que está pasando aquí ¿Vale? Es lo que quiso decir King Shipping Órale Ahí está Alma Con el abuelito Gohan Vale Uh, están en el otro mundo, eh Ojo Bastante bueno es el Screamer, eh Menos mal que yo no me asusto Se asustaron Ojo Los Ángeles Guardianes Oh, oh Dragon Ball El final de Demo Mulma A ver A ver, a ver, a ver Un corto por King Shipping Al parecer Ojo Ya le pusieron Bulma Eh, ya le pusieron voz a Bulma, eh No, we killed them all It was what you wanted In the bottom of your soul Experience the thrill Of being able to destroy Ojo Ojo Mucho gore, eh Ojo 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 ¡Joder! ¡Ostras! ¡Ay, Plugo Pú! ¡Una espada! ¡Una espada! Va de referencia a los samuráis, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Vegueta con Bra! ¡Decepcionados! ¡Ah, la quebró! ¡Ojo! ¡Y todos regresaron! ¡Jope! Toriyama, ¿no? Al parecer Se une el convenio hecho con Alma, Vados y los ángeles resucitan a todos menos al Daishinkan ¡Nice! ¿Quién se queda como dios de la destrucción? ¡Ja, ja! ¡Chales! ¡Murió Bulma! A Irene Rossell Le salió muy bien la voz Pitching Pain Los soundtracks que utilizó Los programas que utilizó Clip Studio para animar Yo creo que para la edición Siguiente Vegito vs Kefla 2 Vamos Vale pues yo creo que es todo Tremendo eh Tremendisimo episodio Es un buen final, si me hizo muy corto Porque pues estaba acostumbrado A ver a un bolsillo de los últimos episodios que estaban un poco Bastante extensos y pues esto me traes Algo de 6 minutos como que Quiero más, quería más Se entiende de que es una sola persona haciendo todo esto Así que nada gente que les podría decir Les gustó el final, déjenos saberlo aquí abajo en los comentarios Evidentemente aquí abajo en la descripción Y evidentemente su video Así que vayan, dejen sus likes Suscríbanse, comenten el que viene por parte de Lobos Les voy a traer fan-up de este capítulo Ya sé que les debo el de Dragon Ball Silver He estado muy atrasado Suscríbanse para que no se pierdan eso Dejen su like, apoyen este video Compártanlo con todos sus amigos Y nos estaréis viendo hasta el próximo video Un abrazo enorme Y nos vemos en el próximo video Así que nada, nos vemos Cuídense Besazo Chao, chao Nada importa Ya siempre yo lucharé Me complace conocer gente con ese gran poder Me permiten demostrar el poder Que he preparado yo Con mi fuerza Ay, baby